Chee-ee-ee-ee-ee-ee Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano Cien ovejas tiene el hombre, mas no le sobra ninguna Y las llama por su nombre a cada una Aunque son tantas ovejas El pastor las quiere a todas Y por eso no las deja pastar solas No os vayáis nunca muy lejos Recomienda con bondad Y otros útiles consejos él les da El lobo siempre os acecha Es un bicho peligroso Que no os engañen Es muy mal y mentiroso Pero una oveja rebelde No se lo cree del todo Piensa que el pastor les miente sobre el lobo Nos quiere bien obedientes Para marcarnos la vida Y la mejor hierba Nos tiene prohibida La mejor hierba soy yo Puedes comerme, pequeña No hagas caso a tu pastor Ven y cena Vente conmigo y sé libre Haz lo que te dé la gana El pastor solo te quiere por tu lana Mientras la fiera Mientras la fiera alejaba a la incauta Con engaños El pastor lejos contaba su rebaño Falta una ¿Dónde está? Su corazón se entristece Es la ovejita que siempre Desobedece Y deja las noventa y nueve Y sale al campo corriendo La busca con sol y nieve Y lloviendo Y cuando encuentra la perdida ¡Oh, qué horror! A punto de ser comida La encontró ¡Oh, qué horror! Huy el lobo derrotado Dando gritos de dolor Más buscada Ten cuidado Otra ocasión Y la ovejita muy contenta En brazos de su pastor Acabó dándose cuenta De su error Ya nunca más puso en duda La pureza de su amor No dovió a ser más tozuda No, señor El pastor montó una fiesta Y hasta muy tarde bailó Celebrando que a su oveja Encontró ¡Oh, oh, oh! Celebrando que a su oveja Encontró ¡Oh, oh, oh! Celebrando que a su oveja Encontró Celebrando que a su oveja Encontró Celebrando que a su oveja Encontró Celebrando que a su oveja Encontró